Pablo Lieberman, de 15 años, alumno de tercer año del Colegio Bartolomé Mitre, fue dejado libre de su curso luego de presentar en la clase de instrucción cívica, de acuerdo a lo que dice el parte, por falta de respeto y presentación de un folleto obsceno y aberrante que afecta la moral y las buenas costumbres. Me pidieron dar una clase acerca del parte intransigente, entonces me dirigí a la Junta de Intransigente, ubicada en Solís 760, les pedí material para exponer la clase y me dieron una serie de materiales que figuraba en un par de revistas tituladas El Aguante. Se la presenté a la profesora y una semana después consideró que el material que le había llevado era obsceno, se lo presentó, se lo elevó a la rectora y me dejaron libre de los establecimientos. ¿Por qué el trabajo específicamente sobre el partido intransigente? Porque me lo encomendó ella, porque lo dividió en grupos y a mí me tocó el partido intransigente. ¿Otros grupos hacían otros partidos? Exacto. Doctor Aníbal Ibarra, ¿ahora qué pasa con este caso? Bueno, nosotros vamos a hacer una presentación ante el establecimiento para que se deje sin efecto la sanción y si no recurrimos ante la justicia, porque creemos que esto es un acto de absoluta arbitrariedad, porque se sanciona al alumno por un trabajo que encomendó la misma docente. Es decir, la docente considera obsceno, aberrante, lo ha puesto así textualmente, un material público que se vende en los kioscos que es oficial de la juventud intransigente y a él le encomendaron esa tarea. En definitiva, por haber cumplido la tarea que le encomendó la docente, hoy está fuera del colegio.